Vamos a comenzar chicas, ¿me parece? Así es, empezamos con una linda historia que queremos compartir. Esta es una verdadera historia de superación y es la que les vamos a contar a continuación. Pues trata de Piedad Lucio, ella es una joven madre separada desde hace cuatro años y desde ese momento esta mujer valiente se convirtió en el motor principal de sus hijos. Así es, Vero, ella con su trabajo ha logrado sacar adelante a sus pequeños y aunque a veces su situación se torna muy complicada por el mismo hecho, de que es el único apoyo para ellos, nos asegura que su fe en Dios es quien hace posible que ella consiga día a día el pan para su hogar. Así es, sin duda este es un ejemplo de los muchos que existen en los diferentes hogares ecuatorianos, de diferentes mujeres que tratan de sacar adelante a sus hijos, de brindarles lo mejor para ellos, llegan agotadas, no importa el tipo de trabajo que tengan que hacer. Lo más importante, por supuesto, es darles el mejor ejemplo a sus hijos a través del esfuerzo de ellas. Veamos la siguiente nota. ¡Arriba las mujeres! Para esas maravillosas madres que son al mismo tiempo padres, para esas mujeres que pasan por situaciones difíciles por sus hijos y a pesar de su esfuerzo se levantan día a día para seguir en la lucha, queremos resaltar sus cualidades, ya que frente a la adversidad, siempre tienen la mejor cara a la vida, como es el caso de Piedad Lucio, quien se sacrifica día a día por sacar a los suyos adelante. Mi hijo mayor tiene 15 años que recién cumplió el 25 de diciembre y mi hija tiene 10 años. Aproximadamente ya voy creo que para 4 años que estoy separada, ¿no? Siempre he estado yo más al pendiente de ellos y ahora que estoy, como quien dice, sola, pues he estado más ahí. He tenido que ser papá y mamá. Estar al 100% con ellos, cuidarlos, pues, guiarlos por buen camino. ¿Cómo ha sido un poco la situación? ¿Ellos se ven con su papá o definitivamente no hay ningún vínculo? ¿Tú crees que ellos de repente sientan algún rencor hacia su padre? Ellos saben, ya son grandes, se dan cuenta y no, yo creo que rencor en ellos no hay. Sí hubiera sido bueno que el papá, pues, por lo menos se acerque un poco más, ¿no? Pero no ha habido la oportunidad, entonces, no, pero no, no hay resentimiento. Ya las cosas pasaron, ya no. Tú tienes tu propio negocio, ¿qué pasa en esos días difíciles que de repente no hay clientela o algo y tienes algunos gastos? ¿Cómo haces para cubrirlos? De repente entra esa desesperación por ti, por los bebés de decir, mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Te ha pasado eso? Ay, sí, sí, muchas veces. Situaciones que, por ejemplo, no ha habido a veces ni para la, como decimos, no para la olla, pero Dios está ahí presente. Por ejemplo, hay veces nos acostamos, damos gracias a Dios y todo, pero decimos, no, mañana, ¿qué vamos a hacer? No hay. Sí ha habido momentos que he estado, así como dice, un poco apretada, pero Dios es grande, Dios es maravilloso, que siempre le he estado conmigo y no me he dejado sola. Juan Francisco, de 15 años, al resaltar las cualidades de su mamita, se quebranta y nos aseguró que seguirá apoyándola en lo que más pueda. Una madre cariñosa, una madre muy sobrevalorada, porque no, no hay, no hay. Cuéntame, dime. No, no hay, no hay otra madre como ella, ella es única y diferente, es una madre muy especial para mí. ¿Qué resaltas en ella? Su cualidad es como es ella con nosotros, su forma de ser con nosotros, lo más resaltable de ella. ¿Te sientes un hijo agradecido y bendecido? Sí, claro, obviamente, al ser hijo de ella es, eso es todo, lo único que necesito para seguir adelante. Y Ana Valeria, la hija pequeña de Piedad, nos confesó que siente gran admiración por su mamá, además, lo que significa para ella. Como una mujer emprendedora, una mujer que siempre se ha dividido adelante con nosotros. El mundo está lleno de mujeres valientes como Piedad, que con esfuerzo y sobre todo amor, han sacado a su familia adelante. Cualidades como esas hacen fortalecer aún más al género femenino, poniendo en alto un gran reconocimiento de lucha constante para aquellas que nos inspiran a ser mejores mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.